Esta semana la revista Abusos de la Noticia recoge algunas de las más destacadas opiniones y muestra las contradicciones en que incurren los más altos representantes morenistas en la eliminación de los fideicomisos y expone cómo algunos militantes de ese mismo partido advierten la gravedad de esta maniobra de control presupuestal. Los planteamientos de los jerarcas morenistas no son coincidentes. El presidente recurre a su cliché de la corrupción y declara que ahora su gobierno entregará los recursos directamente al pueblo. El texto explica que los beneficiarios siempre recibieron directamente los recursos de los fideicomisos, es decir, del gobierno, y que ahora no queda clara la manera en que se los harán llegar. La iniciativa presidencial había desatado inconformidades y protestas en los sectores sociales afectados. La inconformidad se ha multiplicado. Destacados académicos e investigadores analizan la medida, explican sus motivos ocultos, advierten sus consecuencias inmediatas y sospechan que en realidad se trata de recoger el dinero de los fideicomisos para reintegrarlos al presupuesto de egresos de la federación y después destinarlos a otros proyectos que aún no se revelan. Buzo señala que Mario Delgado, coordinador de la bancada morenista, se cuida de reconocer que para el gobierno de la 4T sí hay algo más importante que la salud. Este reportaje enfatiza que se priorizan los proyectos propuestos por el presidente López Obrador. No sería extraño que pronto aparezcan los 68 mil millones de pesos de los fideicomisos hoy desaparecidos, engrosando la bolsa destinada a las transferencias monetarias directas, programa insignia del presidente y que ha sido ampliamente cuestionado por ser una estrategia electoral con miras a la perpetuación del partido en el poder. Reportando para Canal 6, Jesús Anaya.